El Ibex 35 ha cerrado hoy con un avance del 0,87% impulsado por el sector financiero que ha liderado las subidas en el selectivo español y también por la aerolínea IAG. La principal referencia del día era el PIB de Alemania, que ha venido a confirmar la desaceleración de la locomotora de Europa. En concreto, en el segundo trimestre, la economía germana creció un 0,4% frente al 0,7% que lo hizo en los tres primeros meses del año. Y a falta de más referencias macroeconómicas, los inversores están muy pendientes del inicio del simposio Jackson Hole este jueves en Estados Unidos, en el que se dan cita a los principales banqueros centrales del mundo. Sobre todo están muy pendientes de lo que vaya a decir la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que podría dar nuevas pistas sobre una posible subida de los tipos de interés. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que el principal causante del buen comportamiento que ha tenido hoy el Ibex 35 ha sido la banca, aunque llama a la cautela, ya que dice que las subidas de los últimos días podrían ser un simple rebote. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.